Existen microcontroladores de 18 pines, de 28 pines, de 40 pines y más pines. ¿Pero qué es un microcontrolador? Un microcontrolador es un chip o un circuito integrado programable, capaz de controlar el funcionamiento de una tarea específica. En su interior encontraremos una unidad central de procesos, CPU, memorias y periféricos. El CPU realiza el procesamiento de todas las funciones. La memoria nos permite almacenar todos los datos. Y los periféricos nos permiten la interacción con el mundo exterior, como leer sensores, comunicación entre terminales, etc. ¿Por qué existen tantos microcontroladores con diferentes números de pines? Cada tipo de microcontrolador sirve para una serie de casos y dependen del diseñador elegir el microcontrolador más idóneo. Aunque al final el utilizar un microcontrolador reduce notablemente el tamaño y número de componentes a utilizar en un sistema. Muchas gracias a todos los que comentaron para hacer el video del microcontrolador. Este es un minuto de electrónica, yo soy Wells y cuáles son los siguientes videos que quieres ver. Relacionado a microcontroladores, como que es UR, que es ADC. O todo lo relacionado a componentes eléctricos, como que es DIAC, que es TRIAC. Tú decide, déjame tu comentario. Nos vemos la otra semana. ¡Suscríbete!